La Fiscalía General de la República ya actúa para detener a los responsables del asesinato de su delegado en Guerrero. Fernando García Fernández confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional. Ya está la investigación en curso que está actuando la Fiscalía General de la República. Se está avanzando en detener a los responsables, en castigar a quienes cometieron este crimen. Y yo pienso que en unos días más la Fiscalía va a informar sobre este hecho. No quiero adelantar ninguna hipótesis. Prefiero que sea la Fiscalía que, tengo entendido, atrajo el caso. Sean ellos los que den respuesta. Cuestionado sobre la seguridad para funcionarios con cargos en dependencias de seguridad, en referencia a García Fernández, que viajaba sin escoltas y en un vehículo sin blindaje, dijo lo siguiente. Toda la seguridad, o sea, hay protección para ellos siempre. Todos los que trabajan para garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública, tienen derecho a usar escoltas, a tener protección. No, son los únicos, porque los servidores públicos no. Solo en caso de que reciban amenazas. Pero todos los que trabajan en tareas de seguridad tienen protección. Seguramente esto también lo va a informar la Fiscalía General de la República. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.